Libro de Hechos, capítulo 15, vamos a leer a partir del versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Bien, quiero que nos centremos en el contexto que se está describiendo y que ya hemos ido viendo. Es muy importante que tengáis en vuestras manos la Biblia y que podáis ver en todo el contexto en el cual están estas palabras que hemos leído. Ya sabéis que se ha reunido toda la iglesia de Jerusalén y también los testigos y representantes de la iglesia de Antioquía. Entendemos que pudiera haber también representantes de otras iglesias. Todos los apóstoles han venido de diferentes lugares y se encuentran en este momento porque se está discutiendo algo que es muy esencial. Algunos han dicho, que están unidos también a la iglesia, que es necesario para la salvación que se añadan a los rituales y a las leyes judías. Es decir, la circuncisión así como otros rituales. Y Pablo, Bernabé y la iglesia de Antioquía con otros dicen que no es necesario, que la salvación es por fe y es por gracia para que no sea por obra alguna. Se ha creado un revuelo y por tanto en Jerusalén hay un concilio. En primer lugar, se ha escuchado, después de todas las voces y todos los comentarios de los diferentes grupos de esas dos tensiones, se ha escuchado el testimonio de Pedro. Como Pedro dijo que las puertas fueron abiertas después de una visión y que predicó el Evangelio y él mismo con sus ojos pudo ver como Dios en su gracia permitió que Cornelio y otros fueran salvos. Por tanto, el Evangelio, como se había anunciado en el pasado, también es para los gentiles, para los paganos. Puede ser que después de todo aquel comentario hubiera un alboroto, porque hemos empezado nuestro texto diciendo entonces toda la multitud cayó para escuchar a Bernabé o Pablo, o puede ser que todavía hubo algún otro comentario de otras personas en aquel momento donde estaban todos reunidos. Pero lo que sí nos dice es que después de que Pedro habló y dio su testimonio de cómo las puertas habían sido abiertas para los gentiles, ahora viene el turno de Pablo y de Bernabé. Fijaros bien en un primer detalle, esto es muy importante. Pedro desaparece ya del escenario y desaparece totalmente del libro de Hechos. El silencio que va a tratar el libro de Hechos con respecto a Pedro es muy significativo, porque muestra que la Iglesia no estaba bajo el liderazgo de Pedro, que Pedro no era el Papa, que algunos dicen que era, y que aquí lo de menos es quién esté en la figura, sino Cristo, la centralidad de Cristo. Es verdad que luego habrá algún otro tipo de comentario en la carta a los Gálatas acerca de Pedro, pero incluso en ese momento, en ese caso, será el negativo. Aquí podemos ver que, sencillamente, Pedro da su testimonio en el concilio de Jerusalén y desaparece. Entonces viene, y aquí lo tenemos, el testimonio de Pablo y Bernabé. Algo que tenemos que señalar, ante todo aquel diálogo, estamos hablando de la salvación, ¿eh? Estamos hablando de algo que es esencial y que nos afecta también en el día de hoy a nosotros. Que cuando Pablo y Bernabé tienen que dar su testimonio de cómo han ido el nombre de la Iglesia de Antioquía visitando, y quien mejor ha recibido el Evangelio son los gentiles y no los judíos, aunque también había judíos convertidos, aquí estamos diciendo algo muy importante. Se ha abierto la puerta y el Señor sigue haciendo su obra. Fijaros cómo lo pone Bernabé y Pablo cuando nos describe que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Lo que había hecho Dios, es verdad que lo ha hecho por medio de ellos. Pero Bernabé y Pablo son meramente instrumentos. Lo que está ocurriendo en el mundo gentil es obra de Dios. Nosotros podemos pensar o hacer a nuestra manera y tomar las decisiones que nosotros creamos convenientes. Y posiblemente lo que hagamos sea bueno o pudiera ser que fuera equivocado. Y son nuestras decisiones propias y podemos cometer nuestros errores. Pero lo que Pablo y Bernabé están diciendo no es una obra nuestra. Es la obra del Señor. Nosotros no buscamos esas formas o no fuimos con esa intención. O no era ese nuestro primer cálculo. Fue Dios quien estaba haciendo las cosas que estaba haciendo. Recordar que en los capítulos anteriores, cuando hemos visto en el capítulo 14, que Pablo y Bernabé van a visitar iglesias, su primera intención, como lo va a ser también después, es visitar primero a los judíos. Pero vemos como el Señor le lleva más allá y alcanza incluso a los gentiles. Incluso ellos mismos lo reciben con mayor agrado, con mayor expectación. Hay señales. Y señales que estaban ratificando o estaban apoyando la obra del Señor. Y estas señales o prodigios, podéis recordar como podemos ver aquí en Limas, el mago que hacía prodigios y señales y el apóstol Pablo le cerró los ojos y la boca. O podemos ver el cojo de listra y como también Pablo lo pudo sanar y eso también abrió las puertas de aquella ciudad. Y qué mayor milagro que la propia conversión, que venían los gentiles, los paganos y se ponían a los pies del Evangelio. Por tanto, ante aquel silencio, podemos ver aquella congregación, aquella multitud de varones escuchando lo que se estaba discutiendo, no podían negar que lo que Pedro había dicho y había ocurrido en su vida estaba dando pruebas en el testimonio de aquellos dos hombres y en los lugares donde había estado. Obra del Señor, no obra de ellos. Pero pasemos a nuestro siguiente paso, que creo que es el importante, y son las palabras de Jacobo. Jacobo es un personaje interesante. No se habla mucho, pero se habla lo suficiente para sorprendernos. Hay una cosa que es más que sorprendente o grande. ¿Cómo es posible, nos preguntamos, que alguien pudiera estar durante 30 años con el Señor Jesús y no se convirtiera? Nos cuentan los Evangelios que los hermanos de Jesús, porque Jesús tenía hermanos o hermanastros, los hermanastros de Jesús no creían en Él. Durante 30 años pudieron ver la personalidad, pudieron ver las señales que pudiera dar su hermano mayor, Jesús, pero nos dice más adelante que ninguno de ellos llegó a creer. Y que después, tras la resurrección, quizás es cuando se le abrieron los ojos. El Evangelio no es por nacimiento. No es por la familia donde uno nace. El Evangelio no es por contagio natural. José y María, seguramente fueron modelos de padre para sus hijos, pero fueron temerosos de lo que estaban viendo en su hijo Jesús, su padre y su madre. Pero no lo fueron sus hermanos. Durante 30 años con ellos, pero no fue sino hasta el final que cambió sus vidas y su corazón. La conversión no es por nacionalidad. La conversión no es por cohabitar con creyentes. No penséis, los que sois creyentes, que podéis contagiar el Evangelio porque conviváis con no creyentes. El Evangelio no se contagia por medios naturales. No es de nacimiento, no es de nacionalidad, no es por raza de ninguna manera, no es porque podamos contagiarlo en nuestras maneras y nuestras formas. El Evangelio es por gracia. Y quizás en ese mismo contexto nosotros podemos fijarnos en las mismas palabras de Jacobo que ahora vamos a ver. cuando nosotros tenemos que centrarnos de que lo que está ocurriendo, que el mensaje esté llegando a los gentiles, hombres y mujeres como nosotros, no es por donde estuvieran, ni lo que tuvieran, ni cómo hubieran nacido, sino que es por gracia. Yo, Jacobo, soy un ejemplo. Podría estar diciendo, durante 30 años como judío, durante 30 años con Jesús, y no fue sino hasta después que comprendí el Evangelio. Sabemos incluso que este Jacobo es el hermano del Señor porque tenemos una relación. Si lo hacéis con detalle y estudiáis este mensaje de Jacobo, incluso la carta que se escribió, la carta que más adelante la Iglesia de Jerusalén va a escribir, con la carta de Jacobo, de Santiago, podéis ver que hay mucha similitud. Los estudiosos han visto la manera de escribir, el lenguaje, las palabras que utiliza, que realmente este Jacobo era el Jacobo de la epístola. Y cuán importante fue el cambio que se operó en Jacobo, que de ser un incrédulo pasó a ser creyente y al líder de la Iglesia en Jerusalén. Cambió por completo su perspectiva. Pensamos que todos los hermanos de Jesús llegaron a conocer el Evangelio, pero es este el que va a destacar en medio de todos sus hermanos. Y cuando se convierte Pablo, visita a este hombre y cuando empieza el Evangelio, el testimonio por medio de Pedro, se le avisa, o la persecución, recordáis la persecución de Pedro, avisan siempre a Santiago. Poco a poco Jacobo ha ido tomando la preeminencia o la responsabilidad en toda la Iglesia de Jerusalén. El que por 30 años fue incrédulo, quizá más de 30 años, no fue sino hasta después que se convirtió, no se quedó en una mera conversión, sino en una influencia que iba a ser tan importante y tan esencial para la extensión del Evangelio, tal como lo hemos podido llegar a conocer hoy. ¿Qué es lo que nos está mostrando? ¿Por qué es importante? Bueno, después de haber escuchado a Pedro, después de haber escuchado a Pablo y Bernabéz, después de haber escuchado las opiniones de la diferente gente, se levanta con toda claridad y contundencia a Jacobo, sabiendo quién es y qué es lo que representa y la autoridad que tiene y fijaros cómo lo dice. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme, oídme a mí ahora, lo que yo tengo que decir. Dejémonos ya de todo, ya hemos hecho el análisis necesario, pero aún nos queda algo más que tenemos que escuchar, algo que yo tengo que comunicar. Quizás la frase más sorprendente en aquel momento donde toda la congregación judíos, en su gran mayoría de origen, pudieron escuchar de la boca de aquel gran judío, también creyente, hermano del Señor. Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Seguramente para vosotros esto ha pasado desapercibido, pero para los oídos de los judíos tuvo que ser como un trompazo, como un enorme ruido a sus oídos y a sus conciencias. Cómo que Dios ha visitado a los gentiles y que los ha visitado para hacer de ellos un pueblo. Esto va en contra, según ellos pensaban, de todo lo que hemos entendido en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que nos está diciendo este hombre Jacobo? ¿Que Dios ha visitado para hacer un pueblo a los gentiles? La idea de visita es muy importante para el pueblo de Israel. No tenéis sino que ir al pasado y podéis ver que había dos maneras en las cuales Dios podía visitar desde el cielo a la tierra. Dos razones por las cuales Dios podía venir y moverse en medio de nosotros. Una de ellas y es la gloriosa y extraordinaria es cuando nos dice por ejemplo lo podéis ver en el libro de Éxodo o incluso en Génesis que Dios visita a su pueblo. Dios ve a su pueblo en cierta necesidad y quiere visitarle y quiere obrar en ellos. En Éxodo 32 nos habla de la visita que Dios hace para liberar al pueblo de Israel. Dios dice que ha visto a su pueblo sufrir y entonces no ha podido ser indiferente y viene a librar a su pueblo y constantemente a través de los profetas podemos ver como Dios desde el cielo muestra interés por los suyos y obra de manera extraordinaria. Jeremías en el capítulo 14 no lo muestra. Esta es la esperanza del pueblo de Israel y esta es nuestra propia esperanza. Esta es nuestra oración. Así es como nosotros entendemos que funcionan las cosas. Así es como podíamos nosotros organizarnos. tenemos una aflicción y clamamos a nuestro Padre y Padre el Dios de los cielos responde con su poder y su misericordia. Nosotros como iglesia que seguimos siendo el pueblo de Dios lo podemos hacer. No somos indiferentes. Dios está en el cielo y muestra interés y obra. Sabéis que hay mucha gente en nuestra generación mucha gente que se cree o que piensa que cree en Dios se llaman teístas. Ellos dicen que sí que existe Dios pero que Dios está en el cielo que ha creado las cosas o ha permitido que evolucionen en cierta manera pero ya es indiferente. Dios está allí y nosotros estamos aquí. Estamos actuando de planos distintos. Dios no participa de este plano y aun cuando hablan de que sean creyentes en Dios para ellos es algo que está ajeno y que está alejado. Pero las escrituras constantemente están hablando al pueblo de Israel y nos hablan a nosotros la iglesia de que Dios no es un Dios indiferente. No es un Dios que simplemente nos creó y que ahora no participa que nos ha dejado a nuestro libre albedrío. No. Dios constantemente muestra interés y obra. Es el poder de la oración. Es la providencia de Dios en teología. Es la manera constante en la que Dios influye y obra en medio de nosotros. Lo que tú haces lo que a ti te ocurre como individuo y como persona no es indiferente al interés de Dios. Y este es nuestro gran consuelo. No importa donde estés no importa lo que te pase Dios tiene interés en ti como pueblo suyo que eres. Y todo lo que está ocurriendo está en sus manos. Es una gran bendición. Y esto es lo que pensaban quizá aquellos hombres que estaban en aquel concilio. Dios hemos visto en las escrituras y en la esperanza visita a su pueblo. Lo ve en la esclavitud y dice ya no aguanto más la esclavitud y lo voy a liberar. Lo ve con hambre y dice ahora voy a venir y les voy a dar el pan que necesitan o el agua que salga de la roca. O venía en el tiempo de los jueces la persecución por causa del pecado de Israel pero Dios dice ahora voy a mandar un liberador porque he escuchado su voz y Dios constantemente viene a participar de los acontecimientos de los hombres es la gran bendición pero Jacobo está diciendo no, no Dios ha venido a visitar a los gentiles claro algunos podrían estar pensando es verdad también es cierto que si nosotros vamos a las escrituras a veces Dios visita a los paganos y a los gentiles a las demás naciones pero siempre las visita con ira con furor podemos mirar como en el mismo tiempo que está diciendo que Dios visita a Israel para librarle de la esclavitud dice que Dios visita Dios viene a Egipto para castigarlos mira Moisés estuve allí porque en su momento yo vendré y haré grandes señales señales que se van a recordar de como yo voy a obrar en este pueblo que te ha hecho opresor incluso matando dice que va a destruir a los primogénitos nosotros lo sabemos sabemos con certeza que todo el pecado y toda la ofensa toda la violencia que se hace en nuestras propias generaciones lo que está ocurriendo en otras naciones hemos hablado antes ha salido de Egipto o ha salido de Siria Dios no es ajeno no hay pecado no hay ofensa que pase desapercibida para con Dios y Dios va a obrar de manera extraordinaria nos dice las escrituras que constantemente ha venido a participar para castigar a aquellos que han sido rebeldes o que han sido indiferentes es más nos dice que al final de los tiempos también el Señor Jesús Dios hecho hombre Él vendrá para castigar y va a visitar a todas las naciones de tal manera va a ser su visita terrible que dice que los no creyentes correrán a esconderse temerosos ante la venida la visita de nuestro Dios si Dios ha venido en el pasado a visitar a su pueblo para rescatarlo y ha venido para hacer que los gentiles sepan cuál es su poder y su ira para con el pecado si no es por el pueblo es contra las naciones pero no es esto lo que está diciendo aquí Jacobo que está ocurriendo no dice vosotros habéis visto como nos ha contado Pedro que Dios ha venido a visitar a los gentiles para castigarle como se merece podríamos haber dicho esto teológicamente es correcto es correcto que Dios viene y participa para proteger a su iglesia y que ahora Dios viene y participa para castigar a los incrédulos esto es correcto pero lo que está diciendo Jacobo en este momento y que es tan esencial es no Dios ha venido a visitar a los gentiles para hacer un pueblo de en medio de ellos podríamos también llegar y decir ah es que Dios ha cambiado ahora la estrategia va a hacer que todos los gentiles sean el pueblo de Dios nos cuenta la 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 Biblia la Escritura de que Dios se fijó de entre todos los pueblos y el cogió más insignificante Abraham que estaba en una tierra pagana en cierto lugar y que viene Dios y toma a Abraham para hacer de él un pueblo y que el pueblo viene de una sola sangre que era la de Jacobo podríamos pensar de que Dios ahora va a hacer una nación de todos los gentiles y de todos los paganos en alguna ocasión yo he leído el gran error de pensar algunos piensan que el Señor al final va a salvar a todos los hombres pero no es cierto no es esto lo que está enseñando la Escritura la Escritura no dice que el Señor va a salvar ahora a todos que igual que ha tomado a los judíos ahora va a salvar a tomar a todos los gentiles y por tanto serán salvos no Jacobo está diciendo según el testimonio que nos ha contado Pedro y según la experiencia de testimonio de Pablo y de Bernabé Dios ha querido ahora que su pueblo también lo forme en parte gente de entre los gentiles que va a ser un pueblo también de esta gente que ha nacido y ha vivido en el paganismo al final el término no es para todos los gentiles sino para algunos de los gentiles pero este es el mensaje del Evangelio este es el mensaje de la salvación por fe para que sea por gracia y no por obras este es el Evangelio por el cual nosotros podemos alabar y glorificar a Dios por encima de todas las cosas Dios ha querido salvar algunos Dios quiere tener un pueblo consigo no quiere salvar a todos los hombres el Señor no va a salvar a todos los hombres sino que va a extender su gracia para que en medio de los judíos y en medio de los gentiles Dios tenga un pueblo no va a ir a predicar a algunos solamente dice que va a enviar el Evangelio a predicar a todas partes a todas las criaturas en todos los lugares porque quiere que entre todos ellos pueda tener un pueblo no es algo que se estuviera inventando Jacobo o que se hubiera inventado Pedro a lo largo de todas las escrituras podemos encontrar como el Señor avisa a través de los profetas Amos dice como el Evangelio tiene que llegar también a las gentiles y estaría pensando en gente como nosotros si vosotros leéis los salmos constantemente podremos leer y cantar el deseo de que todas las naciones en todos los lugares se cante la gloria al Señor y se vea la salvación Salmo 33 por ejemplo y tantos otros parecidos y luego lo miráis podemos ver como hay un clamor para que entre todas las naciones se haya un pueblo que alabe y glorifica al Señor el mismo Señor Jesús también dice que tiene que ir y se tiene que predicar el Evangelio más lejos a otros que no son de este redil refiriéndose al pueblo judío que él tiene ovejas que están al otro lado en cierta ocasión nos cuenta de como él ha venido a predicar el Evangelio primero a los judíos a los hijos pero también una mujer si lo finiria dice pero también caen migajas para los gentiles para los perrillos podemos ver como se alcanza el Evangelio para ellos tenéis que grabar esto en vuestro corazón de una manera clara no sabemos por qué y no sabemos cómo el Señor ha mostrado interés en ti y en mí interés en gente como tú y como yo no se ha limitado a salvar a una raza o parte de una raza que eran los judíos sino que ahora ha ido a todas las naciones y a todos los lugares para que en medio de todos ellos de todos los colores de todas las culturas de todo conocimiento puedan llegar a ser parte del pueblo de Dios esto tuvo que ser una gran sorpresa para aquellos que estaban hablando de volver al judaísmo de atarse al judaísmo y a otras normas y leyes humanas por tanto después de dar esa explicación y basarlo en las escrituras se ha hablado testimonio pero ahora se ha ido a las escrituras se han leído pasajes de Amós y pasajes de Jeremías que es lo que estaba citando aquí Jacobo se ha mostrado que las escrituras estaban hablando de que Dios también iba a visitar al pueblo gentil para hacer de ellos o parte de ellos un pueblo viene la aplicación bien no le vamos a obligar no los molestéis dice Jacobo no molestéis más a estos gentiles que se convierten no les inquietéis dice aquí más literalmente sería no les molestéis no molestar aquellos que reciben el evangelio por gracia por medio de la fe no pongáis un yugo como ha dicho Pedro en su testimonio no añadamos nada de aquello que el Señor ha puesto ahora sí dice que se abstengan de ciertas cosas no vamos a entrar aquí a analizar porque se ha hablado mucho de estas cuatro normas que Jacobo dice y que después escribieron en la carta la idolatría en la comida no comer nada que se hubiera ofrecido a los ídolos la fornicación o pecado sexual no tomar ningún animal ahogado o su sangre la sangre de este animal ¿por qué estas normas? bueno Jacobo está diciendo y así va a decir toda la iglesia no es necesario que hagamos a los recién convertidos judíos pero tampoco que sean paganos no podemos dejar que sigan en sus propias fórmulas y maneras y por tanto tienen que mostrar que hay un cambio en sus vidas se va a mostrar después en la relación de Pablo con la iglesia de Jerusalén y en otros contextos a lo largo de sus viajes pero es muy importante que tengamos este resumen esta idea el evangelio no es únicamente para los judíos también es para los gentiles para los paganos pero no es para que sigáis siendo judíos en vuestra sangre o paganos en vuestras costumbres sino para que Cristo cambie vuestra vida por completo absolutamente no podéis hablar de conversión al judaísmo pero tampoco podéis hablar de conversión al cristianismo ni siquiera conversión a una iglesia evangélica lo que nosotros hablamos y proclamamos y es el mensaje de Pablo y Bernabé en lo largo de todos sus viajes misioneros es convertiros a Cristo lo que tenéis que venir es rendiros a la evidencia del evangelio que proclamamos que es Cristo Jesús ha venido a salvar a pecadores apartaros de todo aquello que os contamina de todo aquello que os perjudica habéis venido a ser siervos de Cristo Cristo muere por vosotros y vosotros rendís vuestra vida a Cristo todo lo demás sobra podríais traer otro tipo de cosas y de comportamientos o de rituales a vuestra vida que os puedan apoyar sois libres judíos seguir siendo judíos les va a decir Jacobo y gentiles seguir siendo gentiles pero dejar de ser paganos si algo salió claro de aquel concilio es el evangelio no puede ser frenado y se va a seguir extendiendo por todas las naciones y nosotros decimos gracias porque estamos en el 2013 han ocurrido o han pasado ya casi estos dos mil años el evangelio llegó a unos cuantos en España y ahora nosotros lo tenemos y lo afirmamos pero seguimos en las mismas luchas seguimos con las mismas tensiones seguimos con los mismos conflictos no dejéis que os dañen el evangelio que está tan claramente manifiesto en las escrituras el evangelio es por fe en el Señor Jesús no os dejéis apartar de esta gran noticia no caigáis en leyes humanas pero tampoco sigáis en vuestros rituales paganos en cualquier tipo de fornicación o pecado sexual o en cualquier otra idolatría que la escritura condena llenar vuestras vidas del Señor Jesucristo y de su palabra y después defender la verdad y proclamar la verdad a todos aquellos que quieran escuchar por tanto estos hombres va a decir Jacobo van a seguir predicando el evangelio en todos los lugares no les molestéis que lo vayan a hacer aun cuando tenga que haber un respeto entre nosotros ¿has creído el evangelio? ¿es ahora parte de tu corazón? que no lo contaminen que no lo dañen pero tú no lo adulteres y proclámalo anúncialo a todas las naciones no hay mayor defensa del evangelio que un buen ataque con el evangelio a la generación que nos rodea amén